de la estación de policía. Mucha atención, a esta hora es muy compleja la situación en Samaniego, en Nariño, en donde estalló una motobomba muy cerca a la estación de policía. David Sánchez, ¿se sabe quiénes estarían detrás del ataque terrorista? Malú y televidentes, eso es lo que tratan de establecer a esta hora las autoridades en este sector de Samaniego, en cercanías al parque central, en cercanías a la estación de policía, fue detonada esta motobomba hacia las cinco de la tarde de hoy. Hasta el momento no es claro el número de heridos, se habla, por ejemplo, del administrador del hotel donde fue detonado precisamente este artefacto explosivo, pero también de algunos artistas que estaban alojados en los hoteles o están alojados en los hoteles, porque hoy precisamente inicia el festival departamental de bandas. Precisamente el secretario de gobierno, Benildo Estupiñán, comentó lo siguiente. No hay lesionados de manera directa por estos hechos, pero sí por los efectos colaterales quienes se encontraban en los hoteles. Queremos manifestarle a los actores que el camino y que deben de convencerse que es el diálogo, que es la paz territorial, que es la paz total, esta gran oportunidad y generosidad que se les ha brindado en todos los niveles de gobierno. A esta hora se desarrolla un consejo de seguridad para definir si el festival internacional de bandas se va a desarrollar o no y el día de mañana iniciaría ya la presentación en el parque. Mientras tanto, las autoridades le han pedido a la ciudadanía estar en máxima alerta. Este sector ha tenido injerencia histórica del frente Franco Benavides del ELN, sin embargo, se supone que están en diálogos precisamente con la administración departamental y nacional, de allí que se investiga los presuntos responsables de este. ¡Gracias!